Ven al comedor de Stafford a almorzar conmigo, y te mostraré cuánto cuesta al final. Stafford tiene diferentes comedores con diferentes cocinas. Este comedor tiene un enorme bar de ensaladas con verduras frescas y fruta, y hay otra sección donde sirven entradas. Y no es solo comida rápida, tienen un montón de verduras al vapor y opciones saludables. Dios mío, la selección de postres es mi favorita, voy a probar varios. También tienen máquinas con una gran variedad de bebidas, tienen café y tienen una gran selección de tés. Dios mío, mira este comedor, se parece al de Harry Potter. Oh, y también se puede cenar fuera si hace buen clima. Y obviamente es muy bueno en Stafford. Los estudiantes de Stafford pagan alrededor de $2,000 por cuarto para las comidas, lo que significa que pagan alrededor de $7 por comida. Suscríbete a mi TikTok y nos vemos pronto.